La conferencia de prensa post partido del entrenador del equipo del Deportivo Pereira tras este encuentro en la bombonera con victoria de Boca Juniors 2 a 1. A esta conferencia de prensa le pedimos por favor que los handys no lo arrimen a los parlantes traseros. Desde ya les agradezco. Buenas noches, damos inicio a la conferencia de prensa del Deportivo Pereira. Buenas noches, Camilo Arango de Tutopuel Radio, pero buenas noches, buenas noches Carlos, buenas noches para toda la gente que está presente. Profe, no hay nada que reprochar, el equipo hoy hizo un gran trabajo, hizo un gran partido. Lo que sí quiero preguntarles es, ¿qué pudo haber faltado en los últimos minutos para que el resultado se le fuera a la mano del equipo Maltecaña? Quizá el arbitraje, la presión del equipo, la presión de la hinchada local, ¿qué pudo haber pasado? Hola, buenas noches. Bueno, primero felicitar a nuestros futbolistas por el gran partido que hicieron, como tú lo has dicho en un difícil escenario, pero también ante un muy buen rival, entonces creo que eso es lo que hay que valorarle al equipo. Yo no buscaría otras culpas más allá del juego, creo que en la última parte del partido, con tantos minutos de reposición, con tanta paticia y tanto cansancio, con un hombre menos, ellos fueron encontrando espacios y pudieron marcar los goles que los llevaron a ganar. Creo que de haber terminado los once, quizás no haber tenido que hacer tantos esfuerzos, creo que hubiéramos podido cubrir un poco más de espacios, ganar en algunos duelos y seguramente el marcador hubiese sido otro. Profe, buenas noches, Junior Sánchez, Radio Reloj Pereira. Profe, hasta el minuto 85 era el partido ideal, el partido soñado aquí en la cancha de La Bombonera, y Caliche, ¿cómo se sintió? A pesar de la derrota, creo que el hincha salió feliz por lo demostrado, que Pereira no vino a esconderse. Afortunadamente, en los dos minutos, remonta el equipo local, el equipo de Boca Juniors, pero ¿cómo se sintió ese compromiso? Gracias. Yo creo que el partido ideal era ganarlo, después del 85 se jugaron 15 minutos más, o sea, que esos 15 hicieron parte del partido, entonces, para mí no fue el partido ideal, planteamos un partido para ganarlo, valiente, como siempre vamos a todos los lugares, a todas las plazas a competir, pero hoy creo que el equipo lo hizo muy bien, pero ya lo he dicho, jugar casi 15, 20 minutos con un hombre menos, con las piernas como estaban, con fatiga, con un equipo rival que estaba metiendo allá también, no era fácil y, bueno, desafortunadamente recibimos ese gol que creo que nos vamos sin un premio que merecíamos acá. Buenas noches. Bueno, yo creo que me sentí orgulloso, creo que solo tengo palabras de admiración para mis compañeros, para el cuerpo técnico, por la planificación del juego, yo creo que hicimos lo que el cuerpo técnico indicó y es lo único que quiero resaltar en estos momentos, el carácter, la jerarquía que tuvo el grupo para enfrentar a Boca en su cancha, con su gente y yo creo que es el camino. Profe, acá, Alejandro, Federico Miranda para Valdevestuario de R770, preguntarle, hacer la primera participación del equipo en Copa Libertadores, qué análisis hace, no solo del grupo, del partido, porque estuvieron a la altura contra un rival que siempre es candidato a ganar esta Copa, se pusieron en ventaja, le costó, usted decía que jugar con 10, casi más de 20 minutos, fue difícil por el cansancio de las piernas, pero qué análisis hace del rendimiento de todos sus jugadores que realmente hoy estuvieron a la altura contra un gigante de esta competencia. Bueno, yo creo que Carlos lo ha dicho, consideramos que este es el camino, esto es, sorprendentemente, es un equipo que tiene 20 jugadores nuevos, 20, y no tenemos más de 3, 3, 3 meses y medio de trabajo, este equipo que ustedes vieron hoy no es el mismo que salió campeón en Colombia, hay muchos hombres que vinieron, se sumaron, están acoplándose a una idea de juego que no es fácil y venir a jugar con tanta valentía, con tanta jerarquía, con tanto carácter ante un múltiples veces campeón de la Libertadores, con un estadio que indudablemente empuja, pero que el equipo asumió el reto, vino y jugó, compitió y, bueno, creo que es el balance que tenemos que hacer, ojalá esto nos sirva para darnos cuenta de lo buenos que somos y poder seguir compitiendo por la clasificación en el club. Profe Restrepo, buenas tardes, buenas noches, Yeltsin Ríos. ¿Qué opinión merece el arbitraje, el profe, en balance general? Y para Carlos, ¿cómo es el balance de ustedes como jugadores dentro del campo de juego, más allá del resultado en contra, sabiendo que durante más de 80 minutos dominaron el partido y que fue sorpresivo, también debería venir a jugar de tú a tú y casi que sobrepasar al equipo local? Bueno, si la respuesta te la doy yo, sonaría excusa. Las conclusiones las sacan ustedes. Ustedes también son hombres de fútbol. Creo que vieron todo lo que sucedió en la cancha y les dejo ese tema a ustedes mejor. Buenas noches. Bueno, yo creo que el balance, más que positivo, yo creo que hoy vinimos a plasmar dentro del terreno del juego lo que pretendíamos, lo que el cuerpo técnico nos indicó que hiciéramos. Y como lo dije anteriormente, yo creo que no era fácil porque era venir a plantarle cara a un gigante, como dicen en la copa, en su casa, con su gente. Y yo creo que es lo único que puedo decir en estos momentos, que es motivo de orgullo por mis compañeros, por cómo afrontaron el juego. Y obviamente con un dolor y una frustración inmensa por irnos con las manos vacías. Hola, profesor. Buenas noches. Mauricio Vidal de Tutorbol. ¿Cómo está Johnny Vázquez y Juan Pablo Zulaga? ¿Sadieron tocados? ¿Van a estar bien para el fin de semana? Sí, es evidente. Estaban jugando muy bien. Johnny estaba cumpliendo con una tarea muy importante para nosotros y sale muy rápido en el juego. Y Juan ni hablar. Creo que Sebastián no había podido entrar en partido mientras Juan estuvo bien. Y a partir de sus salidas, el equipo se resintió. Esperemos las pruebas y los exámenes. ¿Qué nos dicen? Que el médico los pueda revisar bien a nuestra llegada a Colombia y que ojalá los podamos tener para los partidos de la próxima semana. Aliche, buenas noches. Andrés para la furia maticaña. Como dijo Camilo, la gente se va satisfecha. Sí, se pudo ganar. Pero entonces, ¿un mensaje para esas dos mil personas que vinieron desde Pereira? Buenas noches. Bueno, solo palabras de agradecimiento. Yo creo que todos somos conscientes del esfuerzo que hicieron. Como dije anteriormente, queríamos regalarles la victoria. Yo creo que hoy para muchos fue sorpresa lo que hicimos, pero para nosotros no, porque somos conscientes de lo que trabajamos día a día, de que es nuestra estructura madre. Siempre hacemos juegos direccionados a nuestra idea de juego, valga la redundancia. Yo creo que lo único que quiero es agradecerles, decirles que siempre nos vamos a entregar al máximo por estos colores, por esta camiseta, donde quiera que juguemos y que bueno, que disfruten este momento, porque yo creo que han sido malos momentos difíciles que han tenido que pasar. Acá, Ezequiel Pájaro para Fútbol Pasión Permanente. Buenas noches. El primer tiempo se vio un muy buen planteo de parte de ustedes, sin embargo, en el segundo tiempo vio una merma a pesar de que concretaron el gol. ¿Dónde creen que está la clave? ¿Fue una merma física capegas de ustedes o Boca con ímpetu quizás los arrinconó? ¿Dónde lo ven ustedes? Bueno, un poco de las dos. Creo que es una muy buena pregunta. Te felicito, de verdad, porque sucedió en el juego. Pasó. Creo que los diez primeros minutos del segundo tiempo, Boca con ímpetu, yendo a buscar, yendo a ganar el partido, nos metió un poco, pero salimos de ahí, el equipo mejora mucho. Creo que entre el minuto diez y veinticinco, donde tuvimos posesiones un poco más largas, donde empezamos a encontrar hombres libres, donde a través de las transiciones también se veía que podíamos ser peligrosos, y así llegó el gol. Pero después fuimos un poco, yo creo que el equipo fue sufriendo un poco también el trajín y el calendario que trae. Habíamos jugado un partido en casa muy intenso ante Santa Fe el día sábado, habíamos jugado en Santa Marta a 35 grados a las tres de la tarde la semana pasada. Algunos de ellos estuvieron ahí, más allá de que hicimos rotaciones. Y seguramente el desgaste del partido, el trajín, el empuje también de la gente, la cantidad de minutos que jugamos, porque se jugaron, no sé, 105. 5 en el primer tiempo más, increíblemente 10 en el segundo tiempo más, y lo pagas de alguna manera ese esfuerzo que habías hecho. Creo que pudo haber sido también, nos fuimos dercando sin piernas, pero yo creo que también hay que dar mérito al rival que juega, juega bien, tiene hombres con más víncula que creo que hace un golazo para empatar, y como Sebastián, que a través de su capacidad en el uno contra uno y acumula rivales, logran desequilibrar este partido. Buenas noches, Daniela Ceronda por Amor a la Camiseta. Te quería consultar, ¿qué es lo positivo que puede sacar? Y si considera que después de algo, los minutos que sucedieron, los perjudicó. Bueno, yo creo que lo positivo es todo lo que ha dicho Carlos, y parte de lo que yo ya comenté, cómo una idea de juego puede mantenerse, inclusive en escenarios tan difíciles como este, donde tienes la presión de 60.000, de 70.000 personas, donde no se escucha nada dentro de la cancha, y donde la comunicación tiene que ser inclusive, a través de un lenguaje no ver mal, y a través del juego y de tener muy claro a qué juegas y cómo lo haces. Creo que eso el equipo hoy lo entendió y lo hizo muy bien durante la mayor parte del juego. Yo creo que cuando recibimos el empate, especialmente, y nos quedamos con 10, creo que el equipo empezó a sufrir mucho, el hombre menos, el desgaste, la fatiga, el empuje también de boca que nos fue metiendo en un arco, y se veía y se notaba que con el pasar de los minutos iban a poder estar cerca de marcar. Desafortunadamente, se adicionaron tantos minutos, no podemos mantener el resultado, y como ya lo he dicho, nos vamos con un resultado que creemos que por el trámite, por el juego, no merecíamos. Listo, damos por finalizada la rueda de prensa del Deportivo Pereira. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches.